¿Sí? Así que fuera de ahí. Por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Ella ya renunció a todas sus faltas, todas sus fallas. Y mi Señor Jesucristo la ha perdonado. ¿Y qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahora? Salir. ¿Cómo? Salir. Bien, con todo tu reino. Directamente y completamente para dentro del abismo. Y sales por bosteceos. Todos, todos tus reinos. Si no dejas nada. En el nombre de Jesús. Y todos sin violencia. Todos sin violencia. Todo ahí en nombre de mi Señor Jesucristo. Todo. Recoge todo lo que depositaste. Todos salen por bosteceos. Todos. Y en nombre de Jesús. Todo. Recoge todo y empaca todo. Recogen y empacan todo de ahí. Todo daño. Toda enfermedad que pusieron en ellos. Toda enfermedad. Toda brujería. Fuera. Fuera. Todos salen por bosteceos. Todos. Nome de Jesús. Fuera. No se queda nada en esta hija de Dios. Nada. Nada. Ella es libre y sana. Libre. Libre. Todos. Recogen y empacan todo de su familia. Todos. Todos. No se queda nada en ella. Todo. Repara todo el daño. Todo por bosteceo ahí. Fuera. 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 Preciosa sangre carmesina. Fuera. Fuera. Que derramó a.